El nervioso y el tranquilo. Vamos a verlos. Hola amigos, hoy tenemos aquí perritos, cachorritos, y vamos a hablar de cómo estimularlos, de cómo jugar con ellos, con qué pueden jugar, y cómo interactuar con ellos, y también de cómo interactúan ellos con nosotros, ¿no? Sí, de socializarlos y de cómo tenemos que tratarlos en casa, ¿no? Hay ciertas cosas que pueden hacer y ciertas cosas que no, y entonces, cómo marcar ese límite. Es importante que tengamos, bueno, los cachorros tienen un instinto, ¿no? Que es el de morder todo y jugar con todo, ¿no? Son carnívoros, como todos los carnívoros, van a coger, van a jugar, van a romper, van a destrozar, y tienen que aprender, y lo aprenden de esa manera. Tienen que tener cosas que puedan romper y cosas que no, es decir, en una casa, pues no nos gusta que muerda la mesa, pero sí queremos que juegue con los juguetes especiales que estimulan estos juegos, ¿no? Juguetes que llevan cuerda, que llevan goma, como estos que tienen a Yeko, que son, la verdad, que ideales para ellos, y colores muy llamativos, que enseguida van a hacer que el perro asimile qué cosas son las que se pueden morder y qué cosas en casa no, ¿no? Pues como, por ejemplo, podrían ser las patas de la silla o cualquier otro instrumento que en casa no nos pueden romper. Claro, porque a los cachorros, cuando empiezan a crecerles los dientes, les pasa lo mismo que a los niños, cuando empiezan a crecerles los dientes. Entonces, tienen dolor y necesitan roer. Sí, cuando van a cambiar el diente la encía se inflama un poco y ellos descargan ese dolor mordiendo, ¿no? Incluso una manera de quitarse esos dientes de leche, pues es mordiendo todo. Pero bueno, son carnivores, incluso cuando han cambiado sus dientes van a seguir mordiendo porque tienen ese instinto de morderlo. Claro, entonces los juguetes siempre tienen que ser de goma y de goma de muy buena calidad y siempre tenéis que tener en cuenta una cosa, adaptar el juguete al tamaño del animal. O sea, los juguetes van por razas, razas grandes, razas pequeñas. No puedes llegar a darles a un cachorro de una raza pequeña unas bolitas, unas pelotitas o cualquier cosa que no sea apta para esta raza porque pueden pasar accidentes y se lo pueden tragar. Sí, sobre todo que se traguen, ¿no? Los juguetes de perro pequeño en un perro grande se los podrían tragar, bueno, que se adapten a su mordida, ¿no? O sea, este juguete, por ejemplo, para raza pequeña fenomenal, porque esto nunca se lo tragaría, ¿no? Entonces, que bueno, que se vayan adaptando a su tamaño. Luego también estos, a los perritos pequeños, como muchas de las razas pequeñas son, bueno, o tienen selección por haber cazado ratones, ¿no? En sus antecesores, pues les estimula mogollón estos juguetes de Bungie y de Nayeko para correr, ¿sabes? Y como parece que tienen pelo, pues para, bueno, el instinto de perseguir, ¿no? El instinto de persecución. ¡Gracias!